Hoy les traemos un nuevo video para el canal de... ¡De trabajo! Me gusta haciendo pulpo. Les puedo enseñar que es lo que hace. Porque está muy rico. Y yo lo probé. Si no le gusta, pruebe. Nada más que no me vas a aspirar. Pero es... No le digo tonto. Es decir tonto nada más. Y hoy les traemos un nuevo video para el canal de... De boliches, ¿no? Aguacero. Pelado. Miren aquí. Aguápiles. Aunque nada más tiramos en guápiles. En guápiles. Vean. Tiramos aquí. ¿Ya vieron? ¿Y cómo es que sale? Esos... ¡Ey! Y esto vean que es lo que pueden hacer las bolas. Vean. Irse para allá. Irse para acá. Irse para allá. Irse para allá. No hay locura. Esto es todo. Yo me extrañaba. Yo me apretó a mi perro. Hasta como que yo no cané. Pues es un olor. Entonces estoy con un trago. Es que es verdad. y qué ricos son los frescos, más rica la rosadita hay mucha gente eso fue del huracán Otto avísme con los comentarios bueno, hacen en los comentarios entonces les voy a presentar una parte que todavía no les he enseñado es como la parte de atrás este del baño eso es todo es como la zona de los toros que han visto en extranormal extranormal esta puerta es donde he hecho ya para el trabajo de mi mamá y ya yo sé que aquí hay un con flex y ya lo quiero esta estoy esperando lo que ahora tengo aquí casi hay cosa que dice esto es la zona, vieron? flex, eso hasta el caso aquí creo que terminamos el video por hoy esto fue todo si quieres suscribirte solo toquen el botón para abajo si quieres que siga subiendo más videos de estos para youtube pongan, nos faltan 40 likes o cientos likes para que suba más videos de estos si les gustó solo suscríbete esto fue todo por hoy y nos despedimos chao, chao mua